Hola, hola, volvemos, volvemos, estamos por acá, perfecto, esto está, no, es esta la que necesito, necesito que sea esta, y atrás quedó mal, no, perfecto, aquí ya quedó bien por este lado, muy bien, volvemos, volvemos, estamos viendo la reproducción, perdón a todos, mil disculpas por lo sucedido, pero ya logramos pues volver acá, a ver, no tengo doble, no tengo doble, sí, o sea, porque ahora tengo doble micrófono y ahí sí, sería la caramputísima cagada como esta mañana, aló, aló, sí, ahora sí, listo, muy bien, ¿Hable más fuerte que tengo una toalla? Sí, perfecto, bueno, bienvenidos a todos nuevamente, qué pena, disculpen, se nos cayó el stream por un bendito problema de luz que he tenido, ya lo estoy corrigiendo, entonces, por favor, ya vamos a ver la repetición de la partida que, que se estaba pues jugando, vamos a ver cómo termina y pues vamos a ver cuál es el resultado final de esto, listo, entonces teníamos francos contra francos, ya vemos aquí el archivo listo para arrancar y pues nos vamos a ir con todas esas emociones y ya, porque, pues, ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? fue una caída y lo siento mucho, puta, pero sí me dolió en el alma, estoy aquí con León en América y vamos a ver cómo nos va en esta, León, ¿tienes la reproducción? Sí, acá tengo una parte de la reproducción. Eh, venga a ver, venga a ver, ah, parce, la cagué ahí otra vez, pero bueno, no importa, vamos con calma, vamos con calma, pin, 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 tin, eh, ahí se la estoy enviando para que, pues, la pueda tener, la pueda ver, eh, bien, y, eh, pues, para que la pueda ir narrando y eso, yo le voy a poner pausa, la voy a rebobinar, la voy a reiniciar, o sea, dos segunditos y ya, no hay nada más, estamos esperando a que León, pues, vuelve y se conecte, y, eh, pues, volveremos con las emociones de la partida en este momento, la partida que se juega, obviamente, pues, eso debe verse, sería bueno que se viera, es entre, eh, Cout y Felgrán, Dios mío, tremenda espera. Perfecto. A ver, con el nivel de Felgrán, les explotó su rastreador, señoras y señores, pues sí, pues, eh, explotó un transformador por acá cerca más bien, perdón, pero he tenido, pues, nuevamente les informo, he tenido un fallo eléctrico, eh, pues, se me fue internet, máquina, todo apagado, pa'l piso, y, pues, el reinicio fue el problema. Tenemos la reproducción, eh, de la partida, vamos a verla, vamos a verla entre todos, vamos a irla comentando y analizando a ver qué es lo que sucede. Listo, entonces, son pequeños, pues, problemas que nos pasan en el tercer mundo, eh, pero lo importante es que, pues, bueno, nos reponemos, volvemos, reiniciamos todo, prendemos, levantamos, conseguimos archivos y hágale a seguir, porque no se puede dejar la partida sin ver cómo quedó, sin saber cuál fue el resultado. Entonces, es algo muy, muy, muy importante. Vamos a ver, repeticiones. N.J., ¿cuál es el poder de pelea de este sujeto? Vamos a verlo. Drank de Felgrán, bueno, pues, aquí no tenemos comandos, entonces, eh, si podrían pasar, es más de chome. Estás a la caca. Ah, estuvo muy buena. Estuvo muy buena. ¿Qué pasó? Eh, no sé en dónde poner ese archivo. Eh, dele en... Ay, 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 ay. Dele en partidas guardadas. El último botón de la derecha, de los rojos, ahí en reproducción. Ajá, sí, partidas guardadas. Y ahí se le abre una carpeta de Windows. Pero no, aquí no me aparece nada, cargar juego. Ojo, 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 al lado de cargar, ojo, porque es... Acuérdese que ahí es partidas guardadas, y arriba está la pestaña de reproducciones. No, a ver, hermano. Claro, de ahí me quedé esto cortado como lo teníamos. Ay, Dios mío, no, se cayó todo. ¡Qué piedra! ¡Qué piedra tan la hijuep! ¡Qué vergüenza! Pero bueno, lo importante es que vamos a poderla ver. Chicos, por favor, no comentar ni spoilear los resultados. Porque pues ahí hay que ver cómo quedan las cosas y eso, listo. Es el favor que se les pide en esta tardecita. Y recuerden, o sea, que nos vamos a ir derecho. Estamos esperando aquí un... Ay, Dios mío. No, 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 no. Usted llega y la carga, o sea, le dan el botón cargar. Mueche, chat in de... Chat in de Windows en Steam. En Discord. Espera, espera, espera. No, 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 no. Tiene, abajo en partidas guardadas. No, denle en partidas guardadas abajo. Ahí se le abrió. Pégala ahí. El archivo que yo le envié de descargas, pégalo ahí. Ah, ok. Dele atrás, no. Dele atrás, salga de ahí. Vuelve y entre. Y... Mierda, 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 mierda. No es fácil de mirar, acá. Ah, yo también tenía la parte de la partida. El que acaba de pegar. Creo que sería ese. Sí, porque esa es la hora que usted lo recibió. Sí, 4 y 36. Listo, sí, 4 y 36. Ese es, sí, señor. Listo. DFL, ya tiene la partida lista. Solo es que le dé a esa y ahí mismo, ahí mismo yo la suelto. ¿Me avisa cuando entre? ¿Le salga la partida? Ya está entrando. Ya entré. Muy bien, y arrancamos. Continuamos con esto, señoras y señores. Venimos con las emociones de la partida entre Code y Felgrán. Partida que se viene desarrollando en este momento. Tenemos a Code con el color azul al lado izquierdo del mapa. Y en el lado derecho tenemos a Felgrán. Arrancan construyendo sus casitas, todo en orden. No hay problema y nadie quiere pelea. Adelante, Lion. Listo. ¿Ricardo, Jorge? No importa, no importa. Es la que quiera. No, no, no. Yo está acá en el lado de Code. Tengo que decir que hay algo que está celebrando, Ish, que no tengo ni idea. Creo que es como la primavera o el otoño. Bueno, no sé. Es como un jardíncito ahí en medio de su centro urbano. Un poco chistoso, la verdad. Veo que Code empezó ahí a sacrificar cabras. Y todavía no ha llamado a ningún elefante o algo. ¿Cuál jardín en mitad del centro urbano? En la mitad del centro urbano de Code. ¿De Code? Yo solo veo una mata ahí en la pata. En el tronco. ¿Qué? Usted es el que tiene, usted fue el que hizo el logro y usted es el que ve el jardín. Vea. Mande la foto, pantallazo. Pantallazo y para el río, señores y señores. Pero bueno, lo importante es que estos muchachos han empezado a jugar. Empiezan cogiendo todo lo que tiene que ver con la comida. Necesitamos el recurso de aumento. El recurso de alimento que nos permite ampliar nuestra población. Y con ella, tener más recursos, más poder, más power. Y vamos con los elefantes. Muy cháver. Ahí empezó a coger madera Code. Y veo que... Que creen que hasta apenas se está mandando más gente a coger madera. Tiene a cinco personas... No, seis personas en comida. Tres personas en madera. Ninguno pues obviamente ni en oro ni en piedra. Pues lo lógico. Solo tiene nueve aldeanos. Ahora diez. Y ese quinto aldeano lo mandó para madera. Doce aldeanos por el lado del señor Felgran. Y déjeme confirmarle. De FLC 56 que el que ve eso es usted. El que está fumado es usted. Porque usted desbloqueó algo que le permite tener eso. Y señoras y señores. Aquí vemos como Code va por su primer elefante. Eso quiere decir que el señor Felgran. Ya le cascó a su elefante. Aquí está el elefante. Atrás está muértico. 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 Y se lo está comiendo. Ala. Carajo. Es que se va viendo la diferencia. Ya va haciendo una diferencia. Y va aumentando. Esa diferencia le va a pegar duro al señor Code. Más adelante. Vamos a ver. Porque Code ahorita en este momento ya mató un elefante. Y está en este momento poniendo más gente a coger comida. No he puesto más personas en madera. Un poco raro. Ahí cogí otras dos cabras más. Y veo que lo que va a empezar a hacer es a coger comida de los arbustos. Aunque. No. No. Esto lo creo otra casa. Como que cambió el destino de ese aldeano. Ahora sí se puso a recolectar comida de los arbustos. Pues en este momento ya ahí lo puedo ver cogiendo comida de los arbustos. Tiene ahí tres cabras. Dos cabras fuera del centro urbano. Un poco raro. Pero bueno. Y están ahí cogiéndose ese pobre elefante. Entonces en este momento Code tiene diez personas trabajando en comida. Algo muy bueno. Pero puede hacerle un poco más eficiente. O sea. Me parece a mí que le faltó crear acá un granero. Pues para que formen rápido un molino. Uf. Y pues porque o sea ese tiempo es grave. O sea aquí un milisegundo cuenta. Eso suena. Eso suena como cuando uno lo mandaban en la finca del abuelo a traer agua. Eso donde es allá abajo donde queda el pozo. Allá abajo era una hora bajando y dos horas subiendo. Y Felgrán ya se baja su segundo elefante. ¿A Code le quedan elefantes? No Code no veo que le queden elefantes. La verdad solo vi un elefante. Aunque bueno no espere espere. Ya si ya. El otro lo tenía acá abajo. Ya lo llamó. Está atacando a su aldeano. Uy 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 ese pobre aldeano va a perecer. Uy se salvó. Se salva Arepa. Eso sí. Se salva Arepa. Eso es cierto. Y Felgrán ya tiene granjas. Ojito pues con eso. Y ya la diferencia son ciento o ciento y piola puntos. Sí digamos aquí en este momento Code dejó dos aldeanos sin hacer nada en la mitad del centro urbano. Mientras que tiene diez aldeanos ya trabajando en comida. Digamos esas cabras que tiene ahí las dejó sin aprovechar. Solo aumentó una persona para el tema de la madera. Y como solo tiene bueno ahora tiene tres casas pues solamente he podido crear ¿cuántos aldeanos? Once aldeanos. Y ahorita en este momento se puso a crear otro campamento maderero pues para intentar como duplicar la producción. Pero lo que les decía ahorita al principio tiene un aldeano que no está haciendo nada y ahora está construyendo otra casa. Ok. Creo que Code ahí se quedó dormido. O sea me parece que debe estar como más atento a los detalles. No sé cómo irá a Felgrán. Bueno pues en cifras generales Felgrán le lleva tres aldeanos pone encima a Code. Va tiene veintidós. Bueno mi Code reduce la diferencia a dos. Veintidós contra veinte. En cuanto a recursos viene a ser un ataque Code. Viene a ser un ataque pequeño. Pero va a perder esa caballería. Esa unidad de caballería la va a perder. Uy. La va a... No la arriesgó mucho. La arriesgó mucho. La arriesgó mucho señoras y señores. Ya hay avance a edad feudal por parte de Felgrán. En este preciso instante fue donde se fue la luz. Y en este momento Code está intentando avanzar a la siguiente edad. Pero pues ya va tarde. O sea el otro ya terminó y él iba en menos de la mitad del avance de la barra. Entonces pues digamos hasta ahora están creando dos granjas. Me imagino que Felgrán ya debe tener unas tres. Cinco. Efectivamente. Ah tiene cinco. Ok. Bueno. Bueno lo que les decía como que nadie me escucha. Lo que siempre les digo. No se queden dormidos en los laureles. Las granjas son muy importantes. Aunque no parezca y aunque mucha gente prefiera cazar y pues utilizar los arbustos. Cosa que no está mal. Las granjas recuerden que son fuentes muy confiables de alimento. Porque si ya tienen el molino simplemente ahí le dan a la opción de que se autogeneren otra vez. Y ustedes no tienen que volver a pensar en cazar animales. Ni en mirar a ver si el aldeano si está generando comida o no. O sea las granjas son vitales. O sea si uno no tiene una buena economía de granjas. O sea si uno la deja muy muerta y se pone a pensar en otras cosas como la madera. Eso puede costar mucho. Ahorita Code apenas está empezando a hacer otras granjas. Creo otras cuatro más y ya va a tener seis. Mientras que Felgrán en este momento. Tiene siete, diez, once, doce granjas. Trece granjas. Mientras que Felgrán tiene once granjas. Code apenas tiene seis. Eso ya es un número casi doble. Lo dobló en comida. Lo dobló en comida y se lo va a empacar señoras y señores. Y para alucar lo que le puedo decir. El cocaster que nos acompaña en esta oportunidad. Es dflc56. Así lo puedes encontrar en discord. Quien es león. León, león. Y es león en América. Para este torneo. Nos va a estar acompañando los tiempos que él quiera. Cuando quiera y como quiera. Porque pues así son las cosas. Felgrán en este momento está atacando a Code. Ya está atacando a los aldeanos. Ya atacó a los aldeanos y ahí fue donde se me fue la luz. No, fue acá donde se me fue la luz. Entonces en ese momento ya Felgrán se retiró hace rato. Mientras que apenas Code estaba mandando los únicos cuatro piqueros que tiene. Y eso que los piqueros los había dejado quietos. No entiendo por qué. Y eso fue algo que también afectó digamos mucho a Code acá. Sí, porque no tenía absolutamente ningún tipo de... Y la gualiada, y la gualiada, parce. O sea, seamos sinceros. Esa gualiada que tenía. O sea, Code tenía espacios para gualiarse. Y dejó los espacios abiertos. Y por eso se le metieron por el hueco más grande. Exacto, ahí la embarró. Mientras que Felgrán, por lo que yo veo, ya había cubierto absolutamente todos los espacios. Y el único espacio que medianamente le quedaba abierto ya lo empezaba a cerrar. Ya había puesto una herrería. Entonces, eso creo que también es un problema y bastante. O sea, no se les olvide poner a hacer wallets. Porque si no hacen eso, les va a costar grave. O sea, y tampoco se encierran mucho. Porque eso ya lo hemos visto antes. A Mabel le pasó, desafortunadamente. Hizo pues algo muy pequeño. Y pues eso no le ayudó bastante en lo que tenía. A Tison le pasó exactamente igual. Tampoco hizo algo muy grande. Entonces, pues eso cuesta. Eso siempre cuesta. Entonces, recuerden no hacer cosas pequeñas. Porque eso puede afectarles mucho en la economía y en los recursos. Luego dicen... Luego dicen... Sí, Felgrán no ha dejado de atacarlo. O sea, Felgrán estuvo dándole la vuelta y correteándolo. Y Don... Don... León le dan la bienvenida a Lucas. Le dan la bienvenida al casteo. Y pues bueno, León siempre está acompañándome. En la mayor cantidad de streams que se pueden. Cuando nos ponemos esa mamar gallo a recochar entre semana. Bueno, pero la verdad sí yo veo que de verdad Felgrán le dio la vuelta. Le dio la vuelta. Iba por un lado, volvía por el otro. Se le escondía. A que te cojo... A que te cojo... ¿Cómo es? A que te cojo ratón. A que no gato huevón. Y vean... Tómala, papá. En ese momento, como a Cout no le había gustado hacer walles. O sea, no había hecho ningún tipo de wall. Pues obviamente lo que iba a pasar era que pues Felgrán se la iba a pasar todo el tiempo rodeándolo. Cosa que ha pasado. Si se han dado cuenta, todas las caballerías de Felgrán se la han pasado solamente bordeándolo. Y eso que solo tenía seis caballos. Y lo más interesante y lo que no entiendo es... Sabiendo perfectamente que está haciendo eso, aquí Cout no se concentró en cerrar. Sino que por el contrario se quedó generando más ejército. O sea, ni siquiera generando más ejército. Se la pasó generando más recursos sin hacer ejército y se iba quedando sin casas. Pero vean que aquí arriba... Bueno, yo señalo como si usted estuviera viendo. Aquí arriba sí, o sea... Lo único que cerró Cout, lo señalo aquí con mi dedo y aquí lo vamos recorriendo. Fue el campamento maderero. O sea, lo único que cerró. Por decirlo en cierta forma, ¿no? Y sabe qué me parece esto? Esto era un... Un... Una partida donde... On-Ta-Felgrán-Aquita. Se le metió por todos los huecos que pudo. O sea, hueco que encontraba, hueco que le metía. Es que, marica... La cuestión es la siguiente, Luchito. O sea, yo veo que lo que hizo fue asegurar una parte que fue el tema de la madera, ¿sí? Que ahí, como usted lo mencionó, él se encerró con algunos aldeanos para evitar precisamente ese rucheo y de esa manera poder garantizar un recurso. ¿Qué pasa? Que la madera sí es importante, es necesaria, pero... Cuando uno tiene gente concentrada en la madera, pero solo tiene 11 granjas, hay un problema. Uy, llamaron a Lucho. Bueno, lo que yo les estaba comentando es que en ese momento, si ustedes se me dan cuenta, en el stream de Lucho, Félgrán tenía un montón de granjas ya hechas y tenía muy poca gente concentrada en la parte de la madera. ¿Pero por qué? Porque Félgrán ya tenía suficiente gente en la parte de madera, ¿sí? Sí. Y cuando terminó de generar eso fue que se empezó a concentrar en la parte de los caballos, porque ya tenía los recursos necesarios. Si ustedes se dan cuenta, ahorita el ejército de Félgrán sigue y sigue rodeando a Code, Mientras que él solamente alcanza a cerrar una parte y todavía deja arriba una parte enorme expuesta. Y eso es grave. Él debió también haber dejado a alguien más empezando a cerrar arriba. Entonces, mi recomendación, bueno, si la quieren tomar, o sea, eso ya depende de cada jugador. No dejen solo un aldeano para construir algo, siempre tengan varios. ¿Por qué? Porque eso va a aumentar el tiempo. O sea, eso les va a poder ayudar a mucho más en la experiencia. Si ustedes tienen mucha más gente construyendo, pues va a ser más rápido. Y como lo dice Alucard en el chat, el Quick Wall es importante. O sea, fuera de eso le construye un monasterio y va cogiendo ahí caballería de la lata, taller de maquinaria de asedio, o sea, una locura. Félgrán lo que hizo fue que dejó en una esquinita la puerta de salida. Esa esquina en la puerta de salida, pues no me parece que haya sido tan buena decisión, porque pues sus unidades van a tener que darse de la vuelta para salir. Entonces, pues, por un lado no sé. Me parece que no. Pero me parece que Félgrán no le hizo mal. No, 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 no. Félgrán la supo hacer, o sea, Félgrán la supo hacer, pero yo habría dejado otra puerta más cercana al campo de batalla. Yo habría dejado eso. ¿Sabe por qué no es necesaria la otra puerta? Porque si usted se da cuenta, las unidades de Félgrán están saliendo por el centro urbano, ¿sabe? No se están yendo hacia la puerta. Ah, bueno, sí, sí, pero las primeras. Yo me refiero a esas a las primeras, porque la caballería que tiene en el centro en este momento, Félgrán dio la vuelta larga, salió por atrás. Entonces, pues eso ya hace una diferencia enorme. Pero bueno, ahí se van cuadrando las cosas y eso, ahí se va haciendo. Y pues se va cuadrando todo acorde a lo que se va dando en la partida. Que la verdad sí, o sea, la verdad veo a un coach muy arrinconado, a un coach muy arriesgado y dispuesto a decir ¡Esto león en América me echó la sal! Entonces. Y vea los puntajes. Si es que el puntaje, sí, o sea, si me digan que no muestra, el puntaje asusta. El puntaje puede que no muestre mucho, pero asusta. O sea, si usted ve un puntaje grande, ¿usted qué se imagina? Este man ya avanzó de edad, tiene más unidades, tiene mejoras, tiene un montón de edificios, un montón de gente, o sea... Eso asusta. Dale, león, dale. No, 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 solo voy a poner algo y es que en este momento él tiene más ejército que lo que tenía en ese momento Cout. O sea, Cout no tenía nada, hasta ahorita no tenía absolutamente nada. No, pues es que mire que en total, o sea, aquí llegamos y decimos, si miramos la general, dice que en militares Ferland tiene 18, Cout tiene 10. Y en aldeanos, 70 aldeanos contra 33 aldeanos. Ya se los llevó. Es que ese es el problema. Ahí, en ese momento, cuando destruyó el cuartel, ya había entrado Felgrán, ya en ese momento no había nada que hacer. Sinceramente, el error para mí fue que no se supo expandir lo suficiente y se encerró muy prematuralmente. Y fuera de eso... Y le sacaron escorpiones, o sea, 4 escorpiones ahí al frente. Yo voy a poner la niebla de guerra de... Mire, es que Cout, si miramos la niebla de guerra de Cout, Cout no exploró nada del terreno de Felgrán. No, no lo dejó ni acercar ni nada. Muy bien jugado por Felgrán, excelente juego. Una micro y una macro, muy buenísima. Y esto sí, ya es un GG. Esto es un GG clásico, señoras y señores. Sí, en ese momento, lo que me sorprendió por parte de Cout, pues que se supone que él casi nunca se rinde tan fácil, era que hubiera generado algunos aldeanos que se hubieran ido bien arriba a poder generar algo de recursos y poder darle la reprimienda a este ejército que ya tenía aquí planteado a Felgrán. Pero pues, si somos honestos, esos pobres alabarderos ya no... Bueno, piqueros todavía ni siquiera los había evolucionado. Ya no tenían nada que hacer, pues vean, ya eso eran jinetes. Los jinetes, como sabemos aquí, que son un jinetes supremamente fuerte. Y ya tenía incluso escorpiones atacándole a los edificios. O sea, ya estaba grave. Está grave totalmente. Esto ya está echado a perder. Y pues ahí sí, como el cuento, el viejo Cout tendrá que enfrentarse a las 6 de la tarde en el repechaje, porque dice... Me retiro. Y como ustedes pueden ver, es reproducción de la partida. ¿Por qué reproducción de la partida? Porque los chicos la siguieron jugando, terminaron, pero cuando Felgrán hizo el primer ataque de corriente, se me fue... Pere, Pere Cout, Pere Cout, cuando Felgrán hizo el ataque de corriente, se me fue mejorados. No están... Ah, bueno. ¿Mejorados? No, Muechi. Regresar al mapa. Igual los piqueros no pueden hacer nada contra esa caballería. Mira lo que tiene esa caballería. ¿Más qué tiene esa caballería? Más uno en ataque, más dos de armadura, cuerpo a cuerpo, anti-proyectil. O sea, ahí sí, como el cuento, parce. Se lo van. Yo tocaba hacer la modo... Para intentar no hacer contra esa caballería, tocaba modo SWARN. Por eso dije... Bueno, yo... Solo tengo que decir una cosa muy chévere. Espera, un segundito, un segundito. ¿Un segundito? Yo solo tengo que decir una cosa muy importante y muy chévere. Y es... Felicitaciones a Felgrán. Y clasifica la siguiente etapa del torneo. Y no está en riesgo de eliminación. Entonces, Don Felgrán, el otro sábado lo espero. Para que vuelva a disputar su continuidad en la línea de campeones del torneo de ganadores. Y el próximo sábado 24 de octubre, 12 del día, hora de Colombia. Y pues, Don Code, lo voy a dejar con el señor. El señor de FLC56. O León en América. Para que le dé palo. Lo atienda. Lo cachete. Aunque bueno, ya ambos le dimos bastante palo ahorita. Pero, esto es así porque tengo que hacer una pequeña... Yo tengo que sentarme unos minuticos para entregar una cosita que han venido a recoger. Y a las 6 de la tarde tenemos la partida entre Code y Benzunun. Entonces, si Benzunun no vuelve y se presenta, pues Don Code seguirá con vida por W. Y sería algo interesante. Pero, vamos a ver en qué termina esto. Lo que sí voy a pasar aquí rápido para tener la imagen y luego poder sacar la información es las estadísticas militares. Como vemos, el señor Felgrán con 49 unidades que asesinó. Y solo 10 que perdió. Pues, le ganó. Arrasó 3 edificios. Y tenía el ejército más grande con 24 unidades. Combinación, economía, miedo. Creen que están jugando contra la máquina. Y se les olvida a que hemos venido a los torneos. Muy bien. Me gusta cogerlos así, fríos, fuera de base. Pero, me gusta ver el juego de Felgrán porque Felgrán evolucionó. No es el mismo nivel que vimos en el torneo pasado. Es un nivel superior. Y eso está muy bien. O sea, felicitaciones hermano, de verdad. Porque entra y entra pisando fuerte. Y llega y dice, no. Venga a ver papá, en 15 minuticos nos vemos. Entonces, es algo muy, muy interesante. A nivel de comida, lo dobla con los 9000 puntos. Lo dobla con los 8000 de madera. 9000 en comida, 8000 en madera. 350 de piedra que logra sacarle ventaja. Pero, pues, si no vas a pasar sino a la segunda, para que te desgastas con la piedra. Y el oro recolectado, pues, hombre, 8 por 4, 32. 4 a 1. Que le saca a don Felgrán. Y es muy interesante. Los tiempos de avance. Felgrán muy buen tiempo. Pero, el récord sigue siendo del boss con 8 minutos, 44 segundos. Y ambos muy pegaditos en el avance a Castillos. Eso está bien. También, cerramos con nuestras estadísticas sociales. 84 al diarnos. Contra 35. Yo, no tengo nada más que decir. Si no decirles, les dejo la imagen de la cronología. Los dejo unos minutos con León. Y, si ya ustedes quieren hablar y eso más en privado, chicos. Pues, si quieren decir algo y eso más en privado. Mientras yo bajo y vuelvo y subo aquí en el edificio. Cámbiense a otro canal de audio mientras tanto. Pero, por acá yo dejo muteado. Y, ahí sí, solo quedan abiertos lo que ustedes dos hablen. Ya regreso. A las 6 de la tarde tendremos el enfrentamiento Cout Benzunum. Vamos a ver si Cout sigue con la sal de León. Sí, vamos a ver por sus errores. Y, no, pero sí, fueron bastantes. Fueron bastantes. Estaba dormido, estaba dormido. O sea, comió pescado, hermano. Y, bueno, listo. Vuelvo también a mirar el repechaje. Muy bien. Yo también dejo esto corriendo. Y ya nos vemos. A ustedes que han estado ahí, mil gracias. A los participantes también, muchísimas gracias. Y, obviamente, a nuestro cocastar y patrocinador DFL C56. Un millón de gracias. Entonces, ya regreso. Lo único que yo hago es cerrar mi micrófono, ocultar la cámara y no me demoro. Mientras tanto, los dejo con la entretenida entrevista. De DFL C56 a Cout. No sé si llamarlo entrevista, pero bueno. Adelante, Cout. Adelante, DFL C56. Es todo tuyo. Destrúyelo. ¿Entrevista o regaño vacía? Ok. Como lo quiera tomar. O quieren hablar mierda, háganle todo bien. Ya vengo. No, yo no sé si llamarlo entrevista o no. Bueno, pues simplemente lo que he dicho bastante a lo largo de lo que he estado acá. Es que he dado cuenta que la gente que ha perdido tiene un pésimo manejo de las granjas. O sea, yo no sé qué está pasando, pero si se han dado cuenta, la mayoría de las personas que han ganado acá han sido por tener más granjas. Y eso es porque no han dejado de crear aldeanos. O sea, uno de los fallos acá de Cout, que no entiendo por qué, si Cout sabe jugar, es poner casas. Yo no entiendo por qué todo el tiempo él tenía que preocuparse por mirar el límite de aldeanos que tenía y no se ponía a construir casas de una vez. Eso es algo muy importante. Siempre hay que empezar a tener casas porque eso es lo que a uno le va a dar ahí la parte de la victoria. O sea, si uno se va a un momento donde está Felgan, uno se alcanza a ver que él ya tenía, aparte de puros goles que ya tenía ahí empalizadas, ya tenía bastantes casas. Él generó una lista de casas ahí de solo gol fácilmente. Y eso lo hizo muy fácil y lo puso en la parte de atrás. Y también generó centros urbanos. Él tenía tres centros urbanos ya. ¡Tres! Eso es una diferencia muy grande. Y tenía ya un montón de granjas. O sea, yo sé que me van a hacer un meme diciendo que es que las granjas, pero es que es la verdad. Ahí se pueden ver. O sea, yo no tengo... En teoría, si usted se fijó, ya Don Felgan jugó un semi-rush de Scouts, pero se dio cuenta que podía alargarlo. Porque montó las 14 granjas mínimo que pide un rush de Scouts. Cuando ustedes contaban, eran las 14 granjas. Y un rush de Scouts clásico, por así decirlo. Son las 14 granjas. Y tres Scouts. Es un rush normalito, por así decirlo. Resulta que él se dio cuenta que me podía meter gol y se quedó más tiempo. ¿En qué? Con Scouts. El rush de Scouts, o lo menos dicen los cánones o los expertos de este recoche, es que vos pasás a que a feudal, sacas dos Scouts adicionales, o tres depende, con el que tenías, y vas a mirar que puedes fregar al rival. En este caso, el gran se dio cuenta que tenía mil huecos desde que la embarré muchas veces. No voy a negar, jugué horrible. Igual, pero él ganó muy bien jugado. No había nada que hacer así, la embarré un millón de veces. Pero lo interesante de tu PC es que le iba a pasar mucho antes a Castillo. Pero pensé que iba a pasar muchísimo antes. Pero lo que hizo fue él, decidió me hicimos a la parte de ECO. Creó más, vi al final como unos cinco o seis Scouts más. Y empezó a rodearme con solo Scouts. Obviamente, lo que hizo es la estrategia diferente a la real. Si vos estás viendo que te puedo hacer un gol con solo Scouts, y no necesito irme a Castillos, lo hago. Pero si, por ejemplo, ¿qué pasa muchas veces? Uno saca piqueros, y si ves que los piqueros están muy fuertes, y yo ya no puedo hacerle más daño, paso a Castillos, porque defenderse de esos caballeros, sobre todo los francos, que tienes más vida por el pasivo de los francos, pues es más difícil. Yo tenía piqueros, obviamente no tenía las actualizaciones de la herrería, pero para intentar medio parar eso, normalmente un caballero, lo paras con piqueros, pero tú tienes que tener muchos piqueros para pararlos. En ese momento, cuando me atacó, dije, no, pues yo qué puedo hacer a Hanad. Me tiene, vi por lo menos 20 caballeros. Le veo el más 2 a ambos lados, o sea que son caballeros del pasivo de francos. Están con mejores. Y no, ya acá ya perdimos. Nada que hacer ahí. Pero sí, lo de Félix Cron fue, yo pienso que empezó con la estrategia normal de Rush. Se dio cuenta que se podía quedar un poco más tiempo en feudal para no hacer un fastcastle, por así decirlo, para pasar a caballeros de una vez. Yo no, que se dio cuenta que estaba más que sobrado, no tenía presión alguna, porque en ningún momento lo presioné. Entonces, nada, muy bien jugado. Pero sí, tiene, creo que llegó a las 14 y siguió subiendo porque generaba cada vez. Y si a ti no te molestan y si a ti no te hacen presión, pues nada, SimCity, perfecto, y tienes al otro de rodillas, defendiéndote lo que veas. Sí, y también la cuestión es que en este momento Juan Camón ya se había logrado expandir bastante bien. Es que cogió una buena parte del territorio, mientras que acá simplemente se centró mucho en algo muy pequeño. O sea, hay un problema. Y también Juan Camón ya en ese momento está, o sea, tenía ya demasiados cojones en mandar a construir un campamento minero ahí al lado. Y a mí me parece que hubo, o sea, se pudo haber cerrado mucho más fácil, más rápido, con dos aldeanos en lugar de poner uno. Y creo yo... Volví, volví. Y creo yo que eso hubiera podido ser la diferencia. Otra de las cosas que también les he dicho es que si uno tiene un centro urbano lejos, eso le da la confianza a la otra persona de saber que está destruyendo solo uno, que es el principal y cree que va a ganar. Pero si uno tiene en Río algo generándose y tiene ahí un ejército que ya se esté planeando y lo ataque, eso lo va a tomar por sorpresa y va a hacer que la destrucción del otro lado vaya a ser... mucho más épica, porque no se lo va a esperar. Y eso va a ser un golpe muy duro, porque en ese momento esa persona no tiene ejército allá arriba, en su ciudad, sino que lo tiene todo atacando al enemigo. Entonces eso también es vital. Pero en lo que yo les puedo decir, en lo que yo he podido ver, es que el primero que empieza a atacar no es el primero que gana. Porque eso ya lo vimos con Mabel, eso también le pasó a Tyson, eso aquí ya también lo pudimos ver cuando le mataron el primer caballo a Code, o sea, ahí sí hubo un error. Mire, ¿sabe qué? Y también le pasó esta mañana, más temprano le pasó a El Boss, cuando se enfrentó a Jesuís. Y el Boss cogió y encerró a Jesuís. Una grosería, pero Jesuís llegó y salió y cogió y se le metió, y vamos para adentro, vamos a darle, y se lo llevó. O sea, fue una locura. Yo digo que de las remontadas brutales que hemos visto en el día de hoy, esa. Esa sí se las recomiendo. La pueden ver, más o menos, esa fue a la tercera hora de el primer video, entonces, allá la van a poder ver más o menos en YouTube. Pero es un remonté épico. Esperaba, pero ¿saben qué me esperaba con Felgret? ¿Qué? Que está acá todavía en el stream, no sé si lo sepan, que hay una nueva estrategia de scouts, que salió hace poquito, que significa a vos poder pasar a feudal al minuto 9. O sea, picas a feudal al 6 y 40. Y es una estrategia muy difícil, tienes que ser un orden muy bravo. Y si llegas, pero pasas a feudal al minuto 9, digas que si lo haces bien, mientras el otro está pasón y le llegaste con 4 o 2 couts. Vea pues. Esa es una estrategia que sacaron. Pero esa estrategia de sacarla, es brutal. Porque el orden es, sacas los 6 a comida común y corriente, aguantas madera, mandas al séptimo de una vez al elefante o al cerdo o lo que hay ahí, y el octavo también lo mandas ahí. Luego mandas 3 alimentos y empiezas a hacer un poco de movidas. Deberías cazarlo más pronto y llegar al 6 y 40 con los 503 de comida y picar de una aza feudal. ¿Y eso era lo que usted quería hacer? ¡No! Nunca, parte. Lo intenté practicar, lo acepto, pero cuando dijeron de sástica, no, pues no me lo he dado con él y con él. ¡Ay, Dios mío! La estrategia es muy buena, pero muy... El timing tiene que ser casi perfecto. Bueno, chicos. Entonces, sí, el timing tiene que ser perfecto, hay que tener cuidado con las vainas. Pero soy sincero. Quedan 45 minutos para la siguiente partida. ¿Vamos a descansar los 45 minutos? ¿Les parece? Si los descansamos. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y nos vemos a las 6 de la tarde. Nos vemos en 45 minutos. Volvemos a subir el stream con las partidas de repechaje. Tenemos cuatro partidas de repechaje. Las repasamos así rápidamente. Ojalá las personas que van a participar estén y se presenten. Code vs. Benzunun a las 6 de la tarde. O sea, en 45 minutos. Horario de Colombia. Mabel y Tisson 7 de la noche. Kishus y el Boss 44 69 a las 8 de la noche. Sainte vs. Mono Sebas a las 9 de la noche. Y con eso terminaríamos la programación del día de hoy. nos vemos en un momento. A todos mil gracias por estar ahí acompañándonos. A los participantes, obviamente, mil millones de gracias por haber aceptado la invitación a este torneo. Y, pues, a nuestro querido co-caster de FLC 56. Hermano, mil millones de gracias por ser león en América. Vamos a ver. Desde ya, desde ya. Así de una. ¿Quién cree que va a ganar entre Code y Benzunun? Si Code sigue jugando así, va a ganar Benzunun. Listo. ¿Mabel o Tisson? La verdad, no tengo ningún favorito. No sé. Pero si tuviera que escoger a alguien, me atrevería a decir que Mabel puede jugar un poco mejor. Pues sí, Tisson sigue jugando como estaba. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa. ¿Kishus o el Boss? No, no sé quién. No sabe. Listo, muy bien. Y Sainty, Monosebas, ¿qué es? Monosebas, sí, sí, familiar de Binerkopf. Salcedo, Salcedo. Salcedo. Salcedo tiene una tradición jugando estos juegos, ¿no? Pero Santi tampoco es que no juegue esto con nosotros desde hace... Voy a irme por Santi. Siento que Santi es como más veterano en esto que el hermano de Salcedo, el primo, no estoy seguro. Déjelo que Monosebas. Sí, déjelo en Monosebas. Voy a irme más por el lado de Santi. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Bueno, y esas son las predicciones de León en América. Y con esas predicciones, siendo las 5 y 18 de la tarde, les digo, nos vemos en 42 minutos. Chao, chao. Un gran abrazo. Recuerden, yo soy Lor Peste. Y esto es, esto es, nada más y nada menos que la batalla por las ovejas 2. Nos vemos ahora. Y esto es, nada más que la batalla por las ovejas 2. Y esto es, nada más que la batalla por las ovejas 2. Y esto es, nada más que la batalla por las ovejas 2. Y esto es, nada más que la batalla por las ovejas 2. Y esto es, nada más que la batalla por las ovejas 2.